Fue un trascendido durante los últimos días, pero se confirmaron ahora las eligencias en el municipio de Linares para revisar computadores en oficinas de la Corporación Edilicia, en el marco de la indagatoria desformalizada por el caso sobre precios en compra de cloro y test COVID. En relación a esta investigación, como usted lo señala, desformalizada, nosotros estamos en una investigación en proceso, que coordinamos diligencias que son solicitadas tanto por el Ministerio Público y que nosotros estimamos pertinente en base a nuestra experiencia en la investigación de los delitos funcionarios, que son investigaciones complejas. Por lo tanto, efectivamente hemos realizado algunas diligencias y vamos a seguir realizando diligencias para entregar los antecedentes al Ministerio Público quien determinará el paso a seguir más adelante. Se trata de la investigación emanada desde la Contraloría General de la República, Asia, en Ministerio Público. Se revisaron informaciones de computadores, se requisaron computadores, ¿qué es lo que se hizo? No se ha realizado incautación de computadores, hemos realizado documentación, pero son diligencias que son, insisto, son de garantía reservada y son encargadas por el Ministerio Público a lo cual nosotros damos estricto cumplimiento. El alcalde Mario Mesa se refirió públicamente a estas diligencias de la Brigada de Delitos Económicos, BRIDEC. Con la transparencia de la información pública, de las investigaciones que hayan que hacer, bienvenido sea, evidentemente que es una situación que entendemos cuál es el cariz. No solamente nosotros cumplimos con nuestro deber, sino también actuamos con la absoluta convicción de que nada hace, nada teme, así que bienvenido sea todas las investigaciones de rigor. Las administrativas de carácter interno, como la unidad de control interno, las externas por parte de la Contraloría Regional o General del Maule, y la del resto, la institucionalidad pública. Aristas de un caso surgido tras la denuncia y antecedentes entregados por la senadora Jimena Rincón al ente fiscalizador. Aristas de un caso surgido tras la denuncia y antecedentes entregados por la senadora Jimena Rincón al ente fiscalizador. Aristas de un caso surgido tras la denuncia.